Desde hace muchos años, el equipo de gobierno del Ayuntamiento lleva buscando una solución a los problemas que se derivan del entorno de la fuente de los 102 pueblos situada en la parte baja de la Rambla. El alcalde de la ciudad, Eurogelio Rodríguez, ha dado a conocer el proyecto de reforma integral con el que se persigue solventar definitivamente esta situación. La propuesta que detalla el propio alcalde pasaría por la instalación de un Pfizer central de hasta 15 metros de altura y otras estructuras con las que se pretende neutralizar los olores. Para intentar buscar una solución que fuera definitiva. Finalmente, hoy vamos a presentar la que entendemos que va a solucionar de modo para siempre todo el entorno y va a suponer una transformación radical de esa parte de la Rambla. En primer lugar, vamos a proceder a reformar de forma integral la fuente que existe en el lecho de la Rambla, para lo cual hay que quitar la que hay en la actualidad. Y vamos a buscar un área más ordenada y diáfana en la rasante, en que la rasante se sitúa a nivel del suelo. O sea, una radical transformación. Se trata de una actuación que supondría un coste de 240.000 euros y que será asumida por la empresa adjudicataria de este servicio. ¿Qué le supone esto de coste al Ayuntamiento? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque esta actuación venía recogida ya en el pliego de condiciones técnicas que la adjudicataria actual del servicio de conservación se ha comprometido a realizar. Por tanto, el coste que es de alrededor de 240.000 euros lo asumiría íntegramente la empresa adjudicataria, dado que el pliego que sacamos para la adjudicación del servicio contemplaba esta importante mejora para la ciudad. En concreto, esta actuación iría por un lado encaminar a acabar con los malos olores que se derivan del estancamiento del agua y por otro lado remodelar aquellas zonas que se han visto afectadas y deterioradas por los actos vandálicos.